... ¡Gracias! 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 Y es el turno de la Escuela Secundaria Técnica número... ¿Número? ¡Número! ¡Ah, ¿verdad? Los apantallé, muchachos. Ok, muy bien, pues como pueden ver, nos acompaña la Escuela Secundaria Técnica número 99 y ellos nos vienen a hablar de algo muy interesante, ¿verdad? A ver, platíquenos. Pero antes de que empecemos con el tema, quiero que se presenten, ¿va? Hola, mi nombre es Melisa. Hola, mi nombre es Ana. A ver, a ver, el micrófono. Hola, yo soy Mariana. Hola, yo soy Lizouli. Hola, yo soy Miguel. ¿Y Souli? Lizouli. Lizouli, ¿qué significa tu nombre? ¡Ay! Para que vean, ¿eh? O sea, no cualquiera, flor de agua. Ok, pues se ve que se esforzaron sus papás, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Pues a ver, platíquenos. ¿De qué nos vienen a platicar hoy? Del deporte como transmisor de los valores. ¿Y qué le vemos al deporte como transmisor de los valores? ¿Qué valores encontramos en el deporte? Valores como el respeto, la honestidad, la igualdad, la superación. También la disciplina, la honestidad, nos enseña a tener respeto sobre las reglas que hay en el juego. Puntualidad, perseverancia, reglas, que es lo más importante, respeto hacia los demás, hábitos. También tener una buena alimentación para la condición física, en una vida sana, igual mentalmente. Eso ya sería más como disciplina, ¿no? Porque no puedes ejercitarte si no tienes una correcta alimentación. Porque imagínense, ¿qué pasaría si ustedes, por decir, se dice que el desayuno es la base más importante, ¿no? De una comida. No desayunan. Y luego los ponen a correr un maratón de 10 kilómetros. Te andas desmayando. ¿Qué va a pasar? Desmayar. No, pues bye, ¿no? Con ustedes. Muy bien. ¿Ustedes cuál consideran que es el valor más importante en el deporte? Yo creo que el respeto hacia las reglas y hacia ti mismo, ¿no? Porque si no respetas a los demás, ¿cómo te vas a respetar a ti mismo? Ok. A ver, por este lado. Pues para mí sería la honestidad, porque es la base como que si estás compitiendo en grupo, sería como que lo básico para que el grupo tenga buena comunicación y todo eso. La honestidad. Ok. Para mí sería el respeto y la honestidad, porque es la base del juego. Porque si no respetas las reglas o tus compañeros, no vas a disfrutar del juego o la actividad física que estés haciendo. Ok. Bueno, también puede ser el compromiso, ya que, bueno, todos tenemos, si yo juego en un equipo, tengo el compromiso también de hacer que gane mi equipo, pero al igual no enojarnos. Y así que todos hagamos el compromiso de, pues, no hacer faltas, ser honestos y tener, pues, saber que es un juego. Así como se gana, se pierde en ocasiones, ¿verdad? Se pierde y estar todos unidos. Ok. ¿Y para qué lado? La solidaridad, porque viene de la mano con el respeto. Si tú respetas a tus compañeros, al otro equipo, eres solidario con los demás y eso es muy importante en el juego. Correcto. ¿Practican algún desporto ustedes? ¿Qué practican? A ver. Yo, voleibol. ¿Y qué tal? ¿Cómo es el voleibol? El voleibol es un desporto muy divertido. ¿Por qué te interesó el voleibol? Porque me gustó. Ajá. Porque mis papás son muestras de educación física. Ah, o sea, tú ya vienes de familia de deportistas, ¿no? Sí, de hecho. Ok, muy bien. Entonces, y el voleibol es mi deporte favorito, entonces, sí. ¿Qué reglas hay en el voleibol? En el voleibol hay líneas, hay líneas que tú no puedes pasar, depende de dónde estés. Depende de la zona en donde estés, no puedes cruzar una línea y es la regla más importante, por decirlo así. Sí. Aparte de los tres toques y nada más. Ok, ¿y al momento de pegarle la pelota? Eh, la puedes pasar de la forma que quieras, sin embargo, no puedes cruzar la red, cruzar la línea de abajo de la red. Ok. ¿Hay una forma en especial de pegarle? Sí. ¿Cómo es? Eh, hay tres tipos de golpe, que son como los básicos, por decirlo así, golpe bajo, voleo y ataque. Ok, muy bien. ¿De este lado? Bueno, mi deporte que a mí más me gusta es el fútbol. Platícanos, ¿cómo es el fútbol? Bueno, el fútbol es una, obviamente es una cancha, la cual tiene una línea en medio y la divide un círculo. Bueno, en esta línea, pues nosotros podemos ver que de este lado está el equipo contrario y aquí también, este, el rectángulo que lo rodea, si la pelota obviamente se sale, pues tenemos que hacer un saque de manos o puede ser también un saque de meta cuando sea lateral por el portero. Ok, a ver, explícame eso del tiro de esquina. Ah, pues el tiro de esquina, este, si un equipo contrario, el equipo contrario, eh, bueno, no, eh, donde está tu cancha, tú puedes, si tú sacas tu pelota, la pelota, otro donde está tu cancha, es como le toca al otro equipo hacer el tiro de esquina, al igual hacia el otro. Se hace desde el ángulo y, bueno, pues obviamente se lanza hacia la portería y ya depende del portero o la anotan o la paran. Ok, muy bien. ¿Por qué te interesa? Bueno, ¿por qué te gusta el fútbol más bien? Me gusta porque, bueno, aparte de correr, creo que es una actividad que es muy recreativa, aparte nos aleja de varias cosas como pueden ser las drogas o cosas que no nos vienen a nuestra salud física o mental. También puede ser, pues, porque a mí desde muy chiquita me ha gustado. Igual juego con mi papá y con mis hermanos. Ok, muy bien. ¿Y de este lado? Acá, las clases de... Claro que sí, las clases de bailar también. Bueno, iba a clases de ritmos latinos. A mí me gusta mucho bailar, es como desde chiquita. Este, aquí el ambiente, este, no sé, siempre me ha gustado, es como que de la forma en que me desestreso, me gusta, es como, no sé, sí me gusta mucho, como que te expresas con tu cuerpo corporalmente, muestras tu alegría, todo eso. Efectivamente, te sube como el autoestima, ¿no? El ánimo, eso de sudar, bailar, conocer a más personas. Sí, baila en pareja. Exactamente. ¿Hay clases de baila en pareja? No, a mí me gustaría ir a clases de danza contemporánea, siempre me ha gustado mucho. Sí. ¿Y actualmente qué clases tomas? Bueno, antes iba a clases de ritmos latinos, es como salsa, este, ¿qué más? Cumbia y todo eso. Bueno, de todo. O sea, eres experta en eso de, guapachera. De las fiestas. Ok, muy bien. A ti sí eres de las, ¿quieres bailar? ¡Claro! ¡Claro! No vengo a bailar, ¿a qué vengo, no? Muy bien, ¿de qué lado? A mí, yo, bueno, antes tomaba clases de ballet, pero ya no pude ir porque me he quedado muy lejos. Este, me gusta mucho porque como que es, me desestreso y es este, muy delicado y, o sea, me gusta demasiado. A los cinco años empecé a tomar clases de ballet, pero ya después no pude ir. ¿Qué es lo difícil de las clases de ballet? Que te pares en punta. ¿Y ya lo lograste? No. Todavía no lo lograste. No, 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 es que ya no he ido. Este, también tener el uniforme limpio, porque si no lo tienes limpio, te, te, ¿cómo? Te hacen una sanción. Ah, ¿sí? Sí. Y este, las vueltas también, bueno, los giros también, me cuestan trabajo. ¿El peinado también implica mucho? Porque digo, todas las vemos con chonguito y así. Sí, no pueden traer el pelo suelto porque igual implica una sanción. Fíjate quién. Todo implica una sanción. O sea, esto sí es como muy de disciplina, ¿no? Sí, demasiado. ¿Quién iba a pensar que un baile que es tan bonito, tan tierno, así, tenga mucha disciplina, ¿no? Muy bien. ¿Y el caballero? El único. Pero el más guapo de aquí. Bueno, yo estuve practicando una actividad física con mi papá. Estuve corriendo como por tres años, casi por tres años. Incluso llegué, este, llegué ya a experimentar varias, este, varias sensaciones raras. Bueno, o sea, por ejemplo, ya podría aguantar más en mis actividades físicas y todo eso. Y ya después fui descubriendo el fútbol porque a mi hermano le gusta mucho. Y me dijo que era un deporte con mucha resistencia. Así que si yo podía correr todo eso, podría, pues, estar bien para el fútbol. Así que... O sea, tú ya tienes forma. ¿Y has entrado a algún maratón? No. ¿No? ¿Y no te gustaría? Sí, bueno, de hecho, en el parque Eduardo Molina hay un señor que se llama Luigi. Ajá. Se ha corrido varios maratones por todo el mundo y creo que es como mi inspiración más porque, aparte de que arregla el parque de ahí, el gobierno creo que no le da parte del dinero. Creo que él da la mano de obra al parque. Y así a cálculo de buen matemático, ¿cuántos kilómetros has recorrido? Bueno, en una ocasión que te lanza a correr. ¿Quién sabe? No, no quieres ver muchos. Digo, yo termino agotado, ¿no? Sí. Incluso ahorita nos... Más o menos, este, mi capacidad física son como cinco kilómetros. Ay, no, bye. Y ahorita nos echamos una... No, no. Ahorita nos echamos una carrera para acá. Claro, sí. No, yo creo que nada más corro para cuando se me hace tarde en el trabajo. Ahí solamente van a ver correr, ¿no? O para llegar a un salón. Exacto. Exacto, ¿no? Corre, corre. O cuando ya es hora del receso, córrele porque se nos hicieron los de las gorditas, ¿no? Sí. Ah, sí. Ok, muy bien. Y, bueno, los deportes que ustedes me mencionaron, ¿cuál creen que sea el valor más fundamental? En este caso, en el voleibol, en el fútbol, en el baile, en el ballet y en, no sé, maratones. Yo creo que en todos los deportes el más importante es la autosuperación. Porque si tú quieres lo vas a lograr y vas a hacer muchas cosas. Entonces creo que es muy importante. Ok. En el fútbol yo creo que es la honestidad porque, bueno, tú tienes que ser honesto contigo mismo y con todos los de tu equipo. Al igual eres la justicia como el árbitro y como jugador. Hacer valer también tu palabra, pero tampoco sin ofender a nadie. Efectivamente. Yo también creo que es la honestidad porque si tú, por ejemplo, haces trampa en un deporte, ya no estarías cumpliendo con las mismas reglas. Ok. Ok, bueno, pues en el baile sería como que principalmente comunicación y respeto. Ya que si bailas en pareja o así, es como que decirle a tu pareja si te salen los pasos o si te ayuda o todo eso. Y también el respeto. Es creo que también fundamental en todos los deportes. Yo digo que es la perseverancia, igual el respeto, la solidaridad. Por si alguien no puede o algo, tú le ayudes, si sabes. Y creo que ya. O sea, son todos para ustedes los más importantes. Ok, muy bien. ¿Y qué otros deportes ustedes conocen, bueno, que a lo mejor no practican, pero les gustaría practicar? A mí lo practicaba cuando iba en la primaria, estaba en el equipo de handball de mi escuela y me gustaba mucho, mucho, mucho. ¿Qué es eso de handball? Es como básquetbol, por decirlo así. Igual es con la mano, se bota el balón, pero en vez de a la canasta, a la portería, pero con la mano igual. Ah, mira. Ok, a ver, ¿de qué lado? Para mí uno de los deportes que me gustaría practicar es la natación. Ok. ¿Te gusta nadar? Bueno, no sé, pero sí me gustaría aprender a nadar. Yo también, ya somos dos, luego nos metemos a unas clases tú y yo juntas. ¿De este lado? Ok, pues para mí sería como que retomar la natación, porque en kinder iba, pero era como que mi mamá me obligaba, entonces no era como que, ah, ¿cuánto me gusta la natación? Pues no. Entonces, pero sí me gustaría como que retomar eso, porque se me hace como que un deporte muy completo, lleva mucha disciplina, muchos valores, entonces sí, me gustaría natación. Pero ahí está, fíjate, o sea, no te gustaba, pero ahorita ya te gustaría. Ahorita ya me gusta. O sea, agradece la toma que te obligó. Ocupas todo tu cuerpo y gracias a eso aprendí a nadar, entonces es como que, bueno, lo básico, tampoco así como de la carrera o así, no. Soy la sirenita aquí, ¿no? Ok. A mí la natación, porque no sé nadar, entonces es como que mi familia va de vacaciones a una playa o algo y es como que, oh Dios, no me voy a meter porque no sé nadar. Eso es súper horrible. Eso es horrible, de verdad. Entonces sí quiero tomar clases de natación. Yo, fíjense, yo estoy traumada con eso de la nadada, perdón, porque igual a mí de chiquita siempre que iba al mar me terminaba revolcando. O sea, de verdad. Yo aquí en la orillita. De verdad, entonces ya soy de las clásicas que en la orillita nada más entre, no, ni salvavidas me funciona, de verdad. No, nada más así el piecito y bye. Ok, está bonito el mar, nos tomamos unas fotos, las subimos a Facebook, adiós, es todo. Exacto, aquí en la playa, casual. Ok, ¿de qué lado? Bueno, a mí me gustaría, no sé, practicar unos deportes extremos, por ejemplo, avetarse de... Paracaídas. No, otro problema también mío, las alturas, ¿no? Bueno, como me gusta mucho la historia de México, me gustaría conocer un poco todo eso. Igual practicar un deporte por ahí, ya que estoy así. Bueno, me gustaría eso. Ya que ando por ahí, viajando, rappel y todo eso, ¿te gustaría? ¿Mande? ¿Rappel y todo eso? Ajá. ¿Sí? O sea, ¿sí eres aventado? Sí. ¿Eres extremista? Y luego, ¿por qué no te metes a unas clases? Pues... El... Efectivamente. Sin comentarios, ¿no? Sí, también sería el tiempo. Ok, muy bien. ¿Y qué otro deporte les gustaría? Hay infinidad de deportes, ¿no? Existe el tochito, ¿han habido hablar del tochito? A mí, mi mamá dice que sería buena para eso. ¿Por qué? Porque soy muy fuerte. Ok. Entonces, sí. No, de verdad que sí, yo tengo varias amigas que practican el tochito, y aparte de que tienen un cuerpazo, porque sí, sí se les marca, pues efectivamente tienen mucha fuerza. Y es muy bueno. Yo como tengo dos pies izquierdos, eso de correr no se me da, ¿no? Yo creo que también yo me voy por la onda del baile, sí. Digo, eso del zumba, no sé, andar de brinquitos y aquí. Eso, eso sería lo mío. Sí. Sí. Más que fútbol, más que basquetbol, más que voleibol, yo creo que eso sería lo mío, ¿no? Ok, muy bien. Y en la escuela, ¿qué actividades de deportes les dejan realizar en el ámbito de educación física? Bueno, principalmente la maestra nos pone un entrenamiento que es básico siempre para cualquier actividad, el calentamiento, y ya después, pues depende, vemos lo que es la gimnasia, el atletismo, y por cada día maestra vemos un tema. Bueno, también se hace una actividad física al último, al final, al término del ciclo escolar. A la cámara, sonríe. El ciclo escolar que se hacen torneos de básquetbol y de fútbol para cualquier grado. No te están diciendo hola, pero es que no te preocupes. Muy bien. ¿Y qué valores les enseñan en la escuela? El respeto a nosotros mismos y la igualdad. Ok, muy bien. ¿De este lado, quién más quiere platicarme? El respeto, la perseverancia, la solidaridad, la honestidad, este... La... No, no. ¿Limpieza, no? ¿Por qué no? El limpieza es algo muy importante, ¿no? Sí, es como que tan... Con el micro, porque si no, nadie te escucha. Nada más que... Pues sería como que limpieza, porque también es como que fundamental en nuestra vida, ¿no? Tanto personal como para ir a cualquier lado, demuestra como los valores que tenemos desde casa como persona. Efectivamente, siempre oler rico y verse bien es algo muy importante, ¿no? Yo creo que también sería la responsabilidad por... También por los trabajos que hay en equipo, algo así. Que, chin, se me olvidó la cartulina y ya no voy a exponer, o así. O las tareas también. Las tareas, ay, sí. A ti no se te da casi, ¿verdad? Dicen, ¿me conocen algo o me hablan al tanteo? ¿Tiene 10? Sí. Ese es el más aplicado. No es cierto. Él no es cierto. No, pero no me hablan por guatos para las tareas. Ok, muy bien, muchachos. ¿Y sus papás qué les platican acerca de los valores del deporte? Pues a mí como mis papás son maestros de educación física, pues es como regla, sea de ejercicio, ¿no? Entonces, pero por ellos es muy importante porque quieren que seas una buena persona y con los valores y el deporte, pues tienes esas dos cosas juntas. ¿Te lo inculcaron desde chiquita? Sí, desde los tres años, desde que camino, pues, estoy en el deporte. Pero también hay que tener bien en cuenta que, o sea, está bien hacer ejercicio, pero tampoco es matarse, ¿no? Porque hay mucha gente que por quererse ver bien o sentirse mejor, según ellos, pues se la pasan todo el día en el gimnasio o se la pasan todo el día. Pero yo creo que lo importante del deporte no es querer verte bien, ¿no? Sentirte bien es lo más importante, creo yo. Es que hoy en día con tantos estereotipos se ha ido perdiendo eso, ¿no? Pues, ¿qué nos enseña la televisión? Tienes que estar así de bonita, así de flaquita, ¿no? Cuando realmente no es así. Yo vi apenas en Facebook unas imágenes en las que decían el cuerpo de mujer que tiene que ver en diferentes países. Y de verdad, ninguna, ninguna estaba delgadita. O sea, todos tenían sus curvitas, sus longuitas, pero se veían bien. No necesitas ser una mujer flaca o un hombre así súper musculoso, porque aparte esos musculosos, no, no se ven muy bien, sinceramente, ¿no? ¿Les gustan los hombres musculosos? No, ¿verdad? No. Muy bien, chicas. Pues ya estamos por finalizar el programa, pero no nos podemos ir sin antes que nos den sus conclusiones. ¿Qué les dejó esta experiencia de venir a DGES? Ya les iba a decir DGES Radio. A DGES TV. Un saludo a quienes me quieran mandar saludar. Sus micrófonos son tuyos. Pues a mí venir aquí a lo de la televisión, pues me gustó mucho. Me agradó estar aquí con mis compañeros, con la experiencia de la plática que tuvimos. Y pues bueno, los valores, aparte del deporte, hay que practicarlos en la vida diaria con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Y pues si lo llevamos así, llevaremos una vida bien y sanamente. Y pues ya. Ok, pasamos el micrófono. Bueno, me gustó mucho venir aquí y les recomendaría que realizaran alguna actividad física porque sí, es muy importante y es muy, muy entretenido. Ok. ¿Saludos? A mi mamá. Y a mi papá. ¿Cómo se llaman tus papás? Diana y Roberto. Ok. ¿Y tú no saludaste a nadie, ves? ¿Qué grosera eres? Pues le mando saludos a mi amiga Alicia y a mi mamá Imelda y mi papá Fernando. Ok. De este lado. A mí también me gustó venir aquí, gracias a la profesora Asamari. Gracias a la profesora Asamari por invitarnos. También por conocer un poquito más de nuestras compañeras, sobre… ¿Por qué no las… bueno, no me dieron la oportunidad de conocerlas? Ah, porque déjenme decirles que hace rato les preguntaba que por qué traían el uniforme rojo y azul. Es que unos son de segundo y otros son de tercero, ¿verdad? Son verdes. No, bueno, de hecho los que van primero en la escuela usan las franjas verdes, o sea, es como que por grados. Ah, ok, muy bien. ¿Cómo así los distinguen? Eso es todo. No, porque de hecho si fuera por estaturas yo diría todos son de tercero. O de primero a mí me hubieran dicho… Ok, muy bien. También me gustaría mandar saludos a toda mi familia y como estamos en unas elecciones… Ajá. Aprovecho. Hay una mesa directiva en la escuela y estamos en la planilla Lila. Ah, pues haz tu comercial. Así que tienen que votar por ella. ¿Pero cómo se llama tu planilla? Planilla Lila, arroba noventa y nueve de corazón. Tenemos redes sociales en Facebook, Twitter. Ok. ¿Y qué pasa si ganan? Pues… Principalmente vamos a hacer campañas de PET y todo eso. Ok. Para el botiquín, para hacer botiquines, para los salones, arreglar el laboratorio. Ok. A ver si es cierto que lo cumplen. Ok, muy bien. Pues voten por esa planilla. ¿De este lado? Bueno, es muy satisfactorio venir aquí. Gracias a la maestra Samari por invitarnos. Gracias, maestra. Este… Bueno, mis papás no son mucho de deportes. Y entonces, pues, no. Es como que mi iniciativa de mí ir a deportes y todo eso. Porque ellos no. No, no me dicen, Lizo, le tienes que ir a esto o a lo otro. No. Y le mando saludos a mi papá y a mi mamá. Y voten por la planilla roja. No, la lila no. ¡La lila no! Por favor, la roja también. Iba a haber una pelea con eso de las planillas, ¿verdad? Ok, muy bien. Seguimos. Bueno, pues yo diría que fue una experiencia más a nuestra pequeña corta vida. Ah, qué bonito. También les recomendaría como mi compañera Melisa hacer deporte, ya que es como para estar bien contigo mismo y que te sientas bien. Bueno, yo sí quiero mandar saludos a mis mejores amigos. A Vania, que es Valdez Padilla. Vania Valdez Padilla. Y Kevin. Ay, perdón, es que me dijeron que mandara saludos. Entonces, sí. Los quiero mucho. Este es tu espacio. Ay, Kevin. Y Kevin. Kevin y Rolando. Gracias por todo, en serio. Ok, muy bien, chicos. Y pues les faltó, aparte de promover el deporte, pues también que tengan una buena alimentación, ¿no? Todo el mundo. Muy bien, pues yo les agradezco que hayan venido aquí a DGSTV. Y pues sobre todo a su director o directora, ¿cómo se llama? A Carlos. Carlos Sebastián. A ver, ¿quién con el micrófono? Carlos Sebastián Zúñiga Ruiz. Ok, pues muchas gracias al profesor Carlos por pues dejarlos venir aquí, ¿verdad? Sobre todo a sus papás, a la profesora que los trajo. Y a toda la comunidad de escuelas con una técnica número... ¡99! Muy bien. Pues no me puedo despedir sin antes agradecer a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos da para la elaboración de este y todos los programas, tanto de tele como de radio. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como DGST Media Educativa y en Twitter como arroba DGST Media. Ahí pueden, bueno, checar todas las fotos que tomamos durante el programa de estos guapos chicos, ¿verdad, muchachos? Sí. Pues muchas gracias, que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima. Adiós. Bye. Bye. ¡SFuera Secundaria Técnica! por la superación del México, México, México.